¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí en un nuevo video tutorial Les traigo como descargar e instalar el Optifine Para la versión 1.2 actualizadas como la 1.7.4, 1.7.5, 9, etc, 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 ¿no? Obviamente esta forma es inforged Y bueno, en este caso como yo les voy a descargar para la 1.7.2 Lo voy a descargar a la más reciente Vamos a dar en downward Y nos va a regresar a esta página de Adafi Lo que tenemos que hacer es esperar 5 segundos Una vez lo vamos a dar a saltar publicidad Y nos va a dar a otra página Y le damos nuevamente en downward Y le dan a descargar En el caso yo lo rechazaré porque ya lo tengo Una vez hecho esto Les va a quedar un archivo hard Obviamente ahí lo tengo con winrar Pero eso les quedará con un icono hard Y si no Obviamente le vas a dar clic derecho Abrir con Con Java En este caso lo que voy a hacer yo Es abrir con Java Y les va a pasar a esta ventana Luego lo que tienen que hacer es darle clic en instalar Y automáticamente se instalar Es muy fácil En el caso lo voy a dar es salir Y una vez eso Abre esto Minecraft Creo que se abre El launcher Y por defecto aquí ya Aparte de estos perfiles creados Se te va a crear un nuevo Con el nombre de Notify Por defecto ya está seleccionado Y esperamos que se le cargue Ya que aquí se cargará la versión Bueno voy a pausar el video Bueno ya una vez que pausé Como ponerme aquí ya estiré desde las 1.7.2 Vamos a optifinal HD Le damos a inicio el juego Y esperamos a que se los inicie Vamos a esperamos a que se los inicie Le damos a insertar aquí Para ver fijarnos Si nuestra Optifinal está instalado Recib opciones Ajustes de video Y por defecto se tiene que abrir Este menú Que por defecto no tiene Minecraft Y obviamente te va a pasar las opciones Para editar O quitar a Minecraft No? Ponemos otras Nubes Quality Animaciones Detalles Estrellas Sol Etc 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 Bueno esto ha sido Todos los amigos de Youtube Lo mas esto era para Decirles como descargar E instalar Para los que no sabían como Y bueno espero que les haya gustado el video No olviden hacer like Suscribirse Y nos vemos al proximo Hasta la proxima Chao Chao